El domingo 8 de octubre llega el clásico Estrellas Cuyanas a Hipódromo La Punta. Venía a vivir una tarde imperdible para toda la familia. Juegos infantiles, paseo de artesanos, patio de comidas, food trucks y toda la adrenalina de las carreras de caballos. Domingo 8 de octubre desde las 10 horas, clásico Estrellas Cuyanas en Hipódromo La Punta. Donde el turf se vive. Boulevard Las Cañadas 9.012, La Punta, San Luis.